El secretario del Ayuntamiento de Río Verde, Víctor Mancía Cervantes, informó que este fin de semana se realizó la elección de los consejeros del Desarrollo Social, toda vez que es una participación ciudadana donde se invita a la población a participar en las actividades del gobierno municipal. Tenemos la elección para consejeros de Desarrollo Social, son 18 propietarios con sus respectivos suplentes en cada una de las secciones que fueron debidamente aprobadas por el CEPAC y evidentemente ello implica la nueva integración del consejo, que es un consejo muy importante para el municipio de Río Verde, toda vez que de ahí se desprenden todas las acciones y se aprueban todas las obras que se van a llevar a cabo. Se ha llevado una elección hasta el momento de tranquilidad en donde ha habido participación de las personas, de los ciudadanos y ya tendremos una clara proyección ya más adelante conforme van llegando los resultados y la participación de los ciudadanos en cada una de las casillas que se instalaron para ese efecto y de las asambles. El secretario del Ayuntamiento informó que se realizó la elección de 18 consejeros de Desarrollo Social, cada uno con sus respectivos suplentes, esto en cada una de las secciones que previamente fueron aprobadas por el CEPAC. El secretario detalló que los consejeros de Desarrollo Social son sumamente importantes porque son ellos quienes deciden las obras que se realizarán en el municipio. Bueno, tenemos en cuenta que una vez que el CEPAC aprobó la convocatoria y los procedimientos a seguir, el Cabildo también aprobó estos lineamientos, se hizo a cabo la publicidad a través del periódico, a través de la televisión, incluso en la página del municipio y en cada uno de los sectores donde se iban a llevar a cabo estas asambleas. Hubo registros por parte de quienes estaban interesados en participar y ello consecuentemente nos da la pauta para que el día de hoy se puedan llevar a cabo las asambleas y donde ya tendremos quienes han sido electos para lo que se viene, que es la integración del Consejo de Desarrollo Social. El secretario del Ayuntamiento, Víctor Mancilla, informó que una vez que el CEPAC aprobó dicha convocatoria y el Cabildo aprobó estos lineamientos, se realizó el llamado a la ciudadanía para participar el pasado 19 de marzo. Bueno, primeramente es una participación ciudadana en donde se invita a la ciudadanía a que integren estos consejos ciudadanos, en donde se involucran con la actividad de gobierno y sobre todo que transparenta mucho cómo se están llevando a cabo las acciones y cómo se están dirigiendo los recursos económicos que el municipio está recibiendo para llevar a cabo obra pública que va dirigida propiamente al combate a la pobreza. Finalmente, agradeció a la ciudadanía por la participación amplia que se ha dado, exhortando a la población que se una a los trabajos de gobierno y entre todos poder lograr llevar lejos el municipio de Río Verde. Para Noticiros, Cable RB, Enrique Rodríguez.